Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Siempre Jorge, todos los días. Bueno, ¿y con qué preguntas sorprendido hoy a los ciudadanos y ciudadanas? Jorge, yo he querido preguntar al pueblo, a los vecinos, ¿qué les parece que hasta tres familias sigan sin hogar, sin casa en el pueblo, en Arganda, tras las riadas acontecidas en el pueblo y lluvias hace varios meses? En el pueblo aún podemos ver algunos estragos y más aún para estas familias, las cuales han sido alojadas por el ayuntamiento en unos bungalows, una especie de cabaña. ¿Sabes qué opina el pueblo de esto? Además de alguna medida, se han podido aprender los vecinos para ser más precavidos la próxima vez que pueda aparecer esto, estas riadas. Bueno, pues el sábado pasado, este no, el día 2 no, el anterior sábado se realizó el concierto benéfico a favor de las personas que han perdido casi todo en las riadas. Fue un concierto donde de verdad acudieron muchísimas personas y se recaudó, creo recordar, 10.699,09 o algo así, más de 10.000 euros. Entonces, lo que hay que saber es, primero, quién fiscaliza eso y, segundo, quién reparte eso, aparte de otras fiestas que no se hicieron en las fiestas de Arganda del Rey, que se anularon por las riadas y ese dinero pasó a una hucha municipal para pagar, para abonar a las familias más perjudicadas por las riadas. De momento no conocemos a nadie que haya sido beneficiario o beneficiado de esta hucha que tiene el ayuntamiento. Pero realmente la pregunta es muy importante porque, si nos gustaría saber, en la sintonía de Onda Cero, primero, ¿con qué punto de mira se ha hecho la colecta? Y también, ¿quién fiscaliza eso y a quién se va a repartir? ¿Y de qué forma se va a repartir lo del concierto benéfico de hace dos semanas en Arganda del Rey? Así que la pregunta está muy bien, vamos a escuchar, si te parece, qué es lo que opina un pueblo, ¿vale? Sí, perfecto. ¿Qué te parece que hasta tres familias sigan sin casa, sin hogar, en el pueblo de Arganda debido a las riadas? Pues muy mal, se tiene que acelerar el proceso y que no se quede como un fondo perdido. El ayuntamiento los ha alojado en bungalows, ¿sabes qué es? Pues muy mal. ¿Son una especie de cabañas? Claro, pues son muy mal. O un hotel, una casa, algo, pero un bungalow no. ¿Quedan estragos aún en el pueblo de las riadas de hace unos meses? De sustos sí que hay aún. Toda vez se queda la cosilla. ¿Tiene un Argandeño miedo de cara a este próximo invierno porque vuelva a repetirse esta situación? En invierno no creo, pero en verano puede que sí. ¿Con la experiencia de estas riadas previas un Argandeño ha aprendido alguna medida para minimizar estos daños, para que esté un poco más precavido? Ninguna. No creo que... ¿No se puede hacer nada? Sí, hombre, sí se puede hacer. Digo que no se ha visto que se haya hecho nada. ¿Y por parte del ayuntamiento? Yo hasta ahora mismo no lo sé. No sé decirte. ¿Qué te parece que tres familias sigan sin casa en el pueblo, en Arganda, sin hogar, desde hace varios meses, desde las riadas? ¿Qué te parece que sigan sin hogar? Bueno, a mí no me parece bien que tengan, que estén sin hogar, pero cada vez nos saldrá lo que es. ¿El ayuntamiento les ha acogido en bungalows una especie de cabaña? ¿Qué te parece eso? Hombre, antes que estén en la calle, prefiero que estén ahí. Sí. Si no lo han dado vivienda, claro, es mejor poder meterse ahí que está en la calle. Han pasado varios meses todas las riadas ya, pero ¿aún quedan estragos en el pueblo? Yo creo que sí. Donde estamos, mismo ahí abajo, un poquito, míralo. ¿En las calles? En las calles. ¿Ha prendido el Argandeño algo, alguna medida preventiva de cara a este invierno? Yo que sepa, no sé, eso es cosa del ayuntamiento, porque una persona normal no puede saber lo que hay que hacer aquí. ¿En su casa propia no puede saber medidas para minimizar los daños? Yo de momento no he tenido nada. ¿Tiene un Argandeño miedo de cara a este invierno? ¿Por la probabilidad de alguna tormenta fuerte? Yo no, yo estoy tranquilo. ¿No le han afectado para nada estas riadas previas? No, a mí no. ¿Qué te parece que estas tres familias sigan sin casa, sin hogar en el pueblo de Nargandeño, tras las riadas de este verano? Pues me parece fatal, porque cuando vinieron los reyes, fueron a un sitio que ese señor, no es que no le haya pasado nada, pero económicamente no marcha mal, y sin embargo, a donde tenían que ir, no fueron. Entonces a mí me parece eso fatal. ¿Queda dar un estragos por el pueblo de estas riadas? ¿Quedan aún estragos en el pueblo? Sí, muchos. Muchos. ¿Por dónde podemos ver? Yo a ver, te voy a decir. Pues mira, todo esto está todo levantado. Han hecho mucho, ¿eh? Que tenemos un alcalde fabuloso. ¿Han arreglado mucho? Mucho. Tenemos un alcalde que es un... hay que quitarse el sombrero. Lo que pasa es que como no hay dinero, pues no hay dinero. ¿Tiene miedo un alcaldeño de cara a este invierno a que vuelva a ocurrir algo así? Pues sí, ya estamos con el miedo. A ver, Alganda está hecho, digamos, en un... ¿cómo se dice? Como en un cerro. Entonces el agua... esa calle que baja por ahí era, digamos, que era una... una arrollada que le llamaban un... ¡ay! No sé decirlo. ¿Es propensa, Alganda, el pueblo a eso? No. ¿No es propensa? Hace... yo tengo 61 años y solo lo he visto una vez. Y era esa calle que bajaba todo esto, que era como un arrollado, un ese de agua. Y llovió muchísimo y bajaba coches, se murió una persona y todo. Pero aquí en Alganda, ¿no? Con la experiencia de estas riadas previas, ¿alguna medida que un argandeño haya podido aprender para prevenir en caso de futuras riadas? Yo no me pillo aquí, pero bueno, pues no salir en primer lugar. ¿Y para la casa algo se puede hacer? Sí. ¿Para el hogar, para el establecimiento? Con el... tierra ahí, pero conté con eso, cuando baja, baja. Porque mira, en el mercado pasó tres veces, las dos veces. Respecto a estas tres familias que se han quedado sin hogar, el ayuntamiento se ha alojado en bungalows. ¿Sabes qué es esto? Sí, unas casas así... artificiales de esas, de camiones o algo de eso. Unas cabañas. ¿Qué te parece que hayan... Hombre, pues no, porque hay muchos pisos por el banco que se las podían meter. Hay muchos pisos que están quitando los bancos, ¿eh? Y los podían meter. Aprovecharlos para eso. Exactamente. Y dinero que se ha llevado otras personas que estaban aquí en el ayuntamiento, no ahora, que lo devolvieran todo. Opiniones de un pueblo con Jesús de la Torre. La radio pregunta y el pueblo responde. Jesús, gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós. Ahora, boletín informático, noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar, taller autorizado BMW Mini en Rivas, Bacia Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.